Música Soy Julia Polentini, los invito a conocer Quetzal Arte Mosaico En Infiltradas buscamos seguir conociendo artistas de la ciudad de Paraná Por eso hoy estamos en Quetzal con Julia, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien, Margarita Bueno, contanos de qué se trata Quetzal, que realmente es un lugar mágico, ¿no? Lleno de una luz especial Ay, gracias Nosotros, bueno, somos un taller de arte Trabajamos lo que son las artes del fuego Iniciamos originalmente como un taller de mosaicos Y después, por inquietudes y por gente que se fue también acercando Trabajamos en cerámica, esmaltado de metal, vitral, Tiffany Fueron creciendo Sí, se fue creciendo Bueno, ¿y qué le da de especial? Uno ve los colores, ¿no? Uno entra acá y ya ve mucho color ¿Cómo cambian los objetos con toda esa técnica? Con todo ese color, con esas artes del fuego que decís vos Sí, sí, en realidad es la luz El color es luz Es el blanco que se abre El espectro y quedan los distintos colores Y eso es lo que nosotros logramos también con el vidrio El mosaico es un vidrio En Tiffany también trabajamos vidrios con luz Nuestras cerámicas también tienen mucho color Porque aparte de nuestra particularidad en el diseño Que son diseños con muchos colores Y muchos colores cálidos también Y eso genera también una impresión diferente en cada pieza Sí, la magia de color es única Y cuando el color también es atravesado por un rayo de sol O por una luz eléctrica Cambia totalmente Y lo que nosotros logramos con eso Es que se abran cada uno de nuestros mosaicos En sus diferentes colores y reflejen en los ambientes Fulvia, ¿cómo empezaste con esto? Yo empecé hace algunos años Haciendo el baño en mi casa con mi compañero Con mi pareja, que es con quien tenemos el taller Descubrimos la técnica Digamos, recorriendo otras ciudades Y nos trajimos todos los elementos Porque acá no había nada Nos explicaron más o menos cómo Y hicimos el baño de nuestra casa Y después con los años, bueno Fuimos estudiando Con algunos mosaicistas de Buenos Aires Más que nada con Guiliana Y bueno, estuvimos incorporando mucho más técnica Y aparte, mi compañero también estudia arte Entonces, como que empezamos, digamos A hacer un recorrido diferente Y mucho más profesional también Fulvia, hoy también se brindan talleres acá O sea, la gente puede venir y capacitarse Y llevarse los conocimientos, ¿no? Sí, sí, sí Nosotros tenemos talleres de mosaico De cerámica De técnica de Tiffany Y después, algo que no se está haciendo mucho Tampoco en Paraná Que es grisalla Grisalla Que es pintura Con esmaltes en vidrio Ah, mirá, qué bueno Súper innovador, ¿eh? Sí, sí Grupos, la verdad Lindos de personas Muy alegres Casi terapéuticos, ¿no? Y también es terapéutico El arte siempre es terapéutico también Y si no, puede venir, digamos Con su objeto O nosotros tenemos también objetos Para poder intervenir Y dejar las manos de fulvia Y dejar las manos de fulvia Es decir, es que el arte es Es decir, es que el arte es